Ismael Zambada García vio la luz por primera vez el 1 de enero de 1948 en El Álamo, un rancho del municipio de Culiacán, Sinaloa. El Mayo, como se reconoce mundialmente, se convirtió con el paso del tiempo en uno de los capos más poderosos del continente. Nunca fue capturado, nunca fue detenido hasta que el 25 de julio, presuntamente de manera voluntaria, se entregó en El Paso, Texas a sus 76 años. Donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15.45, la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas. Zambada inició el narcotráfico en la década de los 70, para el cártel de Guadalajara. Allí comenzó a formar las cualidades que, con el paso del tiempo, lo llevaron a coliderar el cártel de Sinaloa. Es importante esta detención, nos parece que vamos a seguir como con otras detenciones importantes que se han hecho. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no fue claro con la ficha de captura de Zambada García. Hasta el momento no se ha informado si El Mayo se entregó o si fue capturado como parte de un operativo específico impulsado por las autoridades norteamericanas. El Mayo Zambada enfrentará cargos por conspiración, lavado de dinero y narcotráfico, particularmente por la fabricación y distribución del fentanilo, droga que detonó uno de los problemas de salud pública más importantes en la historia reciente de Estados Unidos. Énfasis en el fentanilo y eso nos lleva a un contenido político en el marco de una campaña electoral en el que el tráfico de fentanilo y el consumo y las muertes por fentanilo han hecho un daño muy fuerte al gobierno estadounidense y con esto el golpe político sería considerable también. Por lo pronto, el cártel de Sinaloa está a Céfalo. Fueron detenidos dos de sus líderes. La organización criminal más poderosa de la historia contemporánea del país podría detonar movimientos que escalen a una nueva ola de violencia. Meganoticias, Jorge Espejero.